...el gobierno federal sin distingo partidista, sin identificación política y sin ninguna actitud de tipo clientelar. Veo programas sociales indispensables para redistribuir el ingreso y para generar apoyo a mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre, de los más vulnerables. Por eso no sé dónde vio esas redes o ese andamiaje electoral el dirigente del PES. Senado, y también dice que él asegura que ha escuchado al presidente Andrés Manuel decir que va a dejar Morena si no corrigen estos encontronazos que tiene. Pues sería un contrasentido que diga que se está construyendo un andamiaje para que Morena sea igual que los otros partidos y por otro que Andrés va a dejar Morena. Yo escribí un libro sobre el péndulo político. Ahí señalo esta posibilidad de que el presidente de la República pueda optar por no militar en ningún partido político. ¿Y la división que existe? ¿Qué es evidente cada vez más fuerte dentro de Morena? No me meto. No, no me meto. Yo ya les dije a ustedes desde hace seis meses que no me involucraría en ninguna lucha partidista, ni grupo, ni opinión, ni estoy metido en Morena. Tengo mucho trabajo en el Senado y trato de hacerlo bien y no me mezclo con decisiones partidistas de Morena. Lo respeto a todos y lamento mucho por el momento en que pasa. Senador, en el tema del Senado, hoy esta reforma laboral finalmente se lleva a otro periodo, no sale en este. Bueno, por fortuna hubo una actitud mesurada de las comisiones dictaminadoras y vamos a escuchar la voz de los empresarios, de los líderes, de dirigentes para enriquecer el dictamen que ya está aprobado. Vamos a esperar el tiempo prudente para escuchar a todos y para que se pueda regular de manera correcta la subcontratación llamada usorcio. Queremos hacerlo muy bien y que nadie quede fuera de la discusión, del análisis, del debate. Y por esa razón hoy se tomó una decisión de posponerlo para enero y hacer un parlamento abierto con todos los actores económicos, sociales, trabajadores, patrones, capital. Creo que todos nos merecemos actuar con responsabilidad y con generosidad en esta etapa que está transformando a México. Gracias, senador. Muchas gracias.